DJ Lore, bombas Joder, joder, joder Mami, sájate de ti La música se oye mejor Y la noche se hizo para los dos Yo te invito un trago No me digas que no sé Que quieres lo mismo que yo Bailando Estás tan preocupada Y yo me siento como un tren nuevo Voy a amanecer tomando con esta mujer Que me gusta tanto Me tiene tan malo Y yo a ella también Con su movimiento El gótico y sensual Me tiene delirando Imaginando Ahora la cosa se puso bien buena Esto me fue en la candela Como la vidre Estoy más cerca del mat Tú y yo solo, 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 solo Amaneceremos bien locos los dos Haciendo el amor Como yo trago de ron Ya Este es el punto pa' la historia De la industria Nicky Jam Capitores en el beat Ah, ah, ah Fuentes la frecors Campesos, patas pa'l mundo Tú sabes que nosotros estamos comandando la web ¿Qué, qué, qué, qué? Capitores Vamos a gozar que esta noche solo tú y yo Pásala bien El que me gusta como tú lo bailas mamá Vamos a gozar que esta noche solo tú y yo Pásala bien Es que nos gusta como tú lo bailas mamá Hoy amanecer tomando con esta mujer Eh, 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 eh ¡Suscríbete!